Se lo sé, después tengo que poner un seguro en la puerta. Jajaja, un seguro en la puerta. Ahora mismo esta pelota de Nela, esta pelota de seguros hoy. Más un poquito. Más un poquito. Más un poquito. Gente, me casi tengo ulti ya. Tienen un bastion allá atrás. Tengo uno que traigo acá afuera y es rápido. Si, me sacaron del mech. Uy. Me sacaron del bastion. El bastion esta bien atrás. Yo voy a tratar de meterme por ahí para adentro. A ver si hago quechen para atrás. Vamos a ver. Vente. 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 Ustedes echar más pa'lante. No, yo vengo al ulti como quiera. Si la gente venga conmigo. Pero la gente venga conmigo. Diablo. No. La Saria había hecho el 4 kill. Nel. No. 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 No, no. No le pida así. ¡Ay! Morí El bastión de ellos tiene ulti-ready ¡Qué madre! Le pusieron un escudo al frente del psico Bajo ¡Ah! Duadurde Atletico ¡Torges! ¡Target eliminator! ¡Muchas! ¡Ejecting! ¡Para detener! ¡Halvo! ¡Ah! ¡Firam! 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 ¡Ay! ¡Para de ser! ¡Firam! No hay nada más No me vas a ir. Desmaté la Ana y morí. No me metes a punto. Yo estoy muerto. Dale un grupo en mí, a ver. Debe un grupo en mí, a ver... Estaba bien, bien lejos, pero... ¡Murió el bastión de ellos! 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 El Jon Roddy y yo nos peleamos hasta que morimos los dos El tiro el ulti, me lo explotó encima, me sacó del mecha, yo lo mate y las bombas que el suelta me mataron pero gasta tu bullse en ulti, solamente un tipo de cargata con tu pilas ok, corrió un poquito, corrió el mago en ahi el bastion en el techo del castillo, alguien ayudame a dispararle mira yo tratando de pegar un pin de arma aqui casi muy bien yo como que miralo ahi y cron sigma de ellos murio no me digas que yo fui el unico que sobrevivio aqui me mas es es mas es ¿Tú eres Mercy o tu? ¿Quién tu eres? El piñata. El piñata, ok. Yo intenté, pero yo estaba fuera el mate. Uhhh, triple kill. Y saque el overtime. Estoy en el payload, estoy en el payload. Me están tratando de levantar para que me caiga. ¿Dónde está el mono? ¿Dónde está el mono? A mírala ya. Ya voy a llevar. No. 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 Ah, tengo un segundo minuto en el infarto Uff, diablo Yo creo que este fue uno de los mejores juegos que tuve Bueno, el mejor de la noche hasta ahora Yo soy Hiddle, viste? Soy Hiddle ¿Qué pasó? Estaba jugando bien al principio cuando se pasó ¿Qué pasó? Yo Lo que es que si, con ese triple kill ahí que yo saqué y eso Yo saqué el El overtime y me pude mantener ahí Este... Tiene el ultimo solo pero era la pena Tiene el ultimo solo pero era la pena Tiene el ultimo solo pero era la pena Bueno, me voy en el high note entonces por hoy Que no se lo hacía No se lo hacía